Ahora bien, respecto de la planta de hongos y también queremos aclarar porque hay comentarios y hay pedidos acerca de la ampliación del horario. La planta de hongos es una cosa muy cara, por lo tanto debe ser cuidada. Primer tema, no somos tontos, hacemos de tontos, vemos lo que pasa. Y ocurre que en determinado momento comprobamos que a la noche venía gente con carritos, con tanques, con tambores y llevaba. Descubrimos también que quienes llevaban el agua la industrializaban para cerveza y otros fines también. Entonces decidimos limitar el servicio. Y lo peor, yo creo que esto es peor todavía, ¿cómo puede entenderse que hubo gente que vandalizó la planta? Es decir, intentaron dañarla. Por lo tanto, frente a esto, y como la cooperativa es la que tiene que afrontar el costo de la misma, decidimos limitar el horario a un tiempo en el cual estimamos necesario, prudente y controlado a la vez por el personal. Resulta lamentable, pero es lo que hay en ese sentido. Así que bueno, yo les agradezco la posibilidad que nos han dado de expresarnos. La cooperativa sigue funcionando y va a seguir funcionando. Lo que apelamos es que exista sentido común en cuanto al tratamiento de la tarifa, en cuanto al tratamiento de los distintos temas que hacen a la cooperativa, y en particular si alguien tiene una dificultad que se exprese, pero no por las redes y eso que nos sirve. Venga directamente aquí si nosotros los atendemos. Es más, tenemos reuniones del Consejo una vez al mes. Así que todas las inquietudes serán bienvenidas. Y por último, frente a alguien que menciona la posibilidad de algún fraude, en el sentido que puede haber algún enganchado en la cooperativa, venga a la cooperativa, nos lo dice. Nosotros no creemos no estar controlando todo, pero a veces escapa algo. Entonces nosotros lo vemos y lo cortamos, porque quien roba no es que roba a... nos está robando a todos nosotros. Acuérdense que estamos en una cooperativa. Yo les agradezco la atención y quedamos a disposición de todos ustedes. Yo les agradezco la atención y quedamos a disposición de todos ustedes.